En este vídeo vamos a ver el caso de un vtuber que fue hackeado y están usando su nombre para dejarlo mal Él se llama Reo Narudo y también cayó en una trampa de entrar a un videojuego que le estaba recomendando alguien más Para que finalmente pues le hackeasen, vamos a ver qué ha pasado Y esto comienza cuando una usuaria en Twitter, también vtuber, comenta que le han hackeado por el mismo tema Y pone el nombre de Reo Narudo, pero por lo visto no es Reo Narudo el que digamos le engañó Sino que una persona extra se está haciendo pasar por él, estas conversaciones entiendo que no es el chico al que se están refiriendo Y es una persona que está usando su identidad, eso para dejarlo mal Creo que sabéis algunos casos donde usuarios usan el nombre de alguien más, ¿no? Y así pues no cargará con la culpa, sino que la culpa cargue contra otro Cuando él es inocente Vemos que dice, chicos me acaban de hackear, por favor bloqueenme de Discord Repito, por favor todos háganlo Esto fue el día 22 de febrero Mientras que el tuit de esta persona Por la que, bueno, una persona más está haciendo pasar por Reo Narudo Fue el 2 de abril 10 días después No sé, pero yo podría especular que tal vez Reo Narudo fue de los primeros en ser hackeados Y pues a partir de ahí empezaron a hacer su nombre, ¿no? Seguimos con esto Aviso, la cuenta del vtuber Reo Narudo Ha sido hackeada y esta persona, hacker Ya hackeando a más de 4 de mis amigos en el pasado Pidiendo que les ayuden a testear un juego Ignoren la cuenta y no entren a links Cuando se da cuenta Que sabes quién es Él borra inmediatamente los mensajes Si ponen denuncien la cuenta de... No sé qué quiere decir con DC No permitan que más streamers sean hackeados Ok amigos Y yo voy a decir una cosa Y esto ya lo dije en otro momento Pero no entren a links de gente desconocida No lo hagan No lo hagan No se fíen de nadie en internet Por favor Tengan mucho cuidado amigo Porque puede pasar esto Y al final pues Nos caga O sea, tengan mucho cuidado de entrar a links de gente que no conocen O sea, siempre verifiquen Si no es un link raro Porque claro, puedes entrar a un link de Twitter A un link de YouTube A un link de tal Pero tengan mucho cuidado Links de Facebook Links de... Que te envíen en Discord Gente que ni conoces No quieras ser buena gente Porque a veces por ser buena gente Te toman como tonto Lo he visto en muchos casos Algunas personas por ser muy buenas Se aprovechan de ellos Porque saben que le van a decir a todos Y para ellos Hay gente que le cuesta decir no Y finalmente termina hackeados ¿No? Entonces Pues sí Pues sí Ahí está Y sí Lamentablemente el tweet de esta persona Se ha hecho mucho más viral Comparado con el del chico Creo que le faltó poner más contexto O sea, que pusiesen un hilo así Porque la gente Yo creo que lo que más atrae en Twitter Es cuando te hacen un hilo Y te relatan todo De principio a fin No cuando haces un post Siempre y ya está Pero bueno Veamos que más han comentado También una persona de su entorno Comenta lo siguiente Bloqueen y reporten a este usuario Patético De todas sus redes Se ha dedicado a insultarme Hackear a un amigo Que no hizo nada Y encima extorsiona Intentando sacarle cosas A Reonarudo Necesito todo su apoyo En la máxima difusión Por favor urgente Ahí está amigos Ahí está Y bueno Yo como lección en este video Lo que les puedo decir Es que tengan cuidado Con los que le envíen Les envíen a ustedes Nada más ¿No? Posiblemente muchos de ustedes No olviden a esta persona Pero de todos modos Si les sirve Para que Y creo que es algo Que tenemos muy en claro No entren al link De nadie Que no conozcan O sea Verifiquen bien Verifiquen bien Donde van a Ingresar sus cuentas No pueden dejar ahí Crave y contraseña No, Crave Y correo En lugares Misteriosos O extraños Me explico ¿No? O sea Mucho cuidado Mucho cuidado con eso La verdad Y bueno Parece que esta misma persona Eh Fue amenazada ¿No? Y grabó un poco Lo que pasó Veamos que Que pasó Que dijeron En esta llamada ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Escúchame ¿Quién te crees que eres Para dar órdenes? Perdón Hijo de puta ¿Te crees alguien? ¿Te crees alguien? Porque eres una personita Escondida Tres marras odiando Hijo de puta Ese acento de española ¿Ese acento de española que tenés Gorda fea? Por lo menos estoy en una posición más alta que tú Jajajaja Ay pobrecito mío No pero Pero eres gorda Así que nada Pasa Bueno discusión 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 Y pues Resulta ser Que Me han compartido más cosas Y bueno chicos Estamos por aquí Porque Reo Narudo Me ha enviado Los mensajes Que le ha enviado el hacker Dinero Quédate una nueva cuenta de Discord Y la hablamos en llamada Más tranquilamente ¿Te parece? Yo es la primera Veo este mensaje Y no respondo Nunca más No sé O sea Tipo Es lo que yo haría Dice ¿Cómo lo harían? De muchas formas Hablamos con tus familiares Padres etc Vemos sus cuentas de banco Y más Dios mío Amigo ¿Se puede hacer algo? Respecto Yo no Yo llevo Esto a la policía De una bro Literal bro ¿Qué más? Eh Momento nada Quiero tener una nueva cuenta de Discord Y envía solicitud Para hacer llamada Y negociar No amigo ¿Qué es esto bro? ¿El más 52 De qué país es? El más 52 bro Uff No estoy aquí Para ese contacto Con la policía cibernética bro O sea No 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 ¿Qué país? Es El más 52 Es de México Bueno Entonces ¿Qué se podría hacer aquí? No tengo idea Porque no sé estos temas Pero entiendo Que Oye Tienen que hacer algo No se puede Dejar esto así Creo yo No se puede dejar esto así Y bueno Son ahí mensajes De ese estilo ¿No? Uy Mando mensajes A los maestros Interesante Como no envié solicitud En Discord En cuatro minutos Verás que haré No amigo ¿Qué es esto? Eh La foto No me la puedo tomar En serio Perdón Es una foto Del Roblox Creo No sé No tengo ni Puta idea Pero no Yo Si fuese el chico Le dejo de escribir O sea Yo que sé O sea Que fuerte No Le está pidiendo Que se quede Discord Y no sé Qué mamada Y Y bueno Entonces lo que yo Les puedo decir Amigos Es muy simple Cuidado No entiendan a links Cuidado con los Con conversar Con desconocidos La verdad Su grupo Su grupo de amigos Es que Fiarse de gente En internet Es muy complicado No sabes Pues capaz Detrás de esa skin De Minecraft Hay un señor De 60 años Así que Mucho cuidado Nada más Mucho cuidado Amigos En internet Hay que tener Mucha suerte Para encontrar Un amigo Que te dure Mucho tiempo La verdad Yo he tenido Suerte Cuidado Y mucha Pero De ahí Cuidado 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 Cuando ves que Tu amiga La primera Que lo conoces Te dice Oye Entra en este link No Ahí está muy raro Todo Muy raro Todo Es más Si tienen amigos Hagan videollamas Con ellos O sea Hay que tener Mucho cuidado Siempre Y ya está Qué te puedo decir Terrible amigo Terrible O sea Sin más Qué fuerte O sea Creo que esto sirve Amigo de elección Y ya está Le han enviado O sea Correo Mensajes de Discord Buen WhatsApp O sea Nah Nah La próxima Hay que tener cuidado Y para los que nunca Hayan sufrido Algo como esto Mucho Cuidado Con gente Desconocida Siempre hay que ser Muy alerta Amigos